Marcos Pérez Linares, quien hoy nos trae una de las biografías de estas extrañas, estas misteriosas, estas intrigantes. ¿Cómo le va, Marcos? Muy bien, buen día a todos los oyentes, a todas las oyentes. Permítame decirle, había una frase de alma fuerte que realmente me conmovió y siempre recuerdo que, no me acuerdo en qué poema, pero dice defiéndete de la piedad. Oh, es maravilloso. Muchos están con, sea vencido, no te ves por... No, ese defiéndete de la piedad es para mí, que me parece que a Latinoamérica lo podría aplicar con los programas de Fondo Monetario. Bueno, ¿cómo le va, Ariel? Bien, bien, esperando por su biografía... Extravagante. Sí, no sé si tanto como extravagante, porque si no parece que estuviese trayéndonos a personajes no existentes. Sin embargo, siempre, al menos hasta ahora, lo que hace es contarnos algo de la vida de esas personas que hicieron algo más que respirar durante su estadía. Exactamente. Bueno, buen día, querido oyente. Le pido que me preste atención cinco minutitos. La biografía extravagante o misteriosa de hoy es la de Armando, Matelart. Un sociólogo que nació en Bélgica en 1936, aún está vivo. Lo extravagante de este buen hombre, al menos para mí, es que vivió entre 1962 y 1973 en Chile. Pero no nos adelantemos. Armando Matelart vivió su infancia durante la Segunda Guerra Mundial, me lo imagino, no sé por qué, aturdido por los bombazos. Ya terminada la guerra, se interna en un colegio católico donde hace la secundaria, luego va a vivir un año en Inglaterra, en una comunidad de monjes, vuelve a Bélgica, a Lovaina, a estudiar Derecho, Ciencia Política. De ahí va a Francia donde estudia, se ve que se cansó del Derecho, estudia Demografía, en el instituto que creó Alfredo Saugi, aquel economista que creó el término Tercer Mundo, en un artículo en 1952. Bueno, el Vaticano, en 1962, lo considera a Armando Matelart para un nombramiento como experto en políticas de población, recordemos, estaba estudiando Demografía. Así que es enviado a la Universidad Católica de Chile, se ve que al Vaticano le dice, mire, Armando Matelart, la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller están implementando modelos de planificación familiar. Nosotros, espiritualmente, queremos que usted investigue cómo es eso de que si reducen los nacimientos se mejora la calidad de vida de los habitantes. Bueno, Armando Matelart acepta, viaja con Michelle, una compañera que luego va a ser su esposa. Bueno, lo que Armando Matelart no sabe es que esos modelos de planificación familiar estaban en sintonía en el contexto de la Alianza para el Progreso. Recordemos, la Alianza para el Progreso se conformó en 1961, en Punta del Este, donde Cuba estaba representada por el Che Guevara, y tal Alianza para el Progreso tenía el visto bueno el presidente John Fitzgerald Kennedy. Pobre hombre, elegido presidente en 1960, a los 43 años, tuvo que presenciar la invasión de la Bahía de los Cochinos, donde las tropas de Estados Unidos quisieron invadir Cuba y fueron aplastadas por tropas cubanas, después de la crisis de los misiles en Cuba, la construcción del Muro de Berlín, y para terminar, todos sabemos, en Dallas, Texas, fue asesinado de varios corchazos en la cabeza. De manera que cuando Arman Matelart llega... Ay, a ver que lo hemos perdido a Marcos, justo cuando empezaba a delinear la historia de este personaje de la comunicación. A ver si lo podemos recuperar, seguramente sí. Muy bien. Entonces, en vez de investigar... Descúbreme, Marcos, es porque hubo una interrupción durante un ratito, así que le pedimos que tome desde los corchazos de Kennedy. Desde Kennedy. Bueno, no se haga problema, que está todo guionado. Pero, brevemente, lo que estaba diciendo yo es que Arman Matelart lo habían enviado del Vaticano, básicamente, a investigar planificación familiar en el contexto de Alianza para el Progreso. Yo estaba diciendo que esa Alianza para el Progreso tenía el visto bueno de John Fitzgerald Kennedy, aquel hombre que fue asesinado en Dallas, y que durante sus poquitos años, desde 1960 a 1963, fue presidente, presenció la invasión de la vía de los cochinos, la crisis de los misiles tan famosos que han vuelto ahora, en nuestro presente, a hablarse, los misiles en Cuba que puso Rusia en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, muere Kennedy. Entonces, Armando Matelart llega a Chile en ese contexto, ¿no? Y cuando empieza a investigar lo que le había pedido el Vaticano, lo que Kennedy avalaba, es decir, la limitación de nacimiento, que a él le parecía inadmisible, en vez de investigar la demografía, empieza a investigar la comunicación. ¿Por qué? En 1967, movimientos estudiantiles, incluso antes que el mayo francés, empiezan a realizar protestas en contra del presidente Frey, y el diario El Mercurio, que sería el diario Clarín de Chile, empieza a descalificar esas protestas, y Armando Matelart empieza a estudiar por primera vez las estrategias del diario este de Santiago. Obviamente, el tipo abandona la Universidad Católica y se pasa al Centro de Estudios de Realidad Nacional, que había creado Jack Chonchol, quien sería luego el ministro de Agricultura de Allende. Claro, el ministro más revolucionario que tuvo Allende, el que tuvo Chile, en realidad. Exactamente, un intelectual, tiene una producción impresionante, Jack Chonchol. Bueno, la muerte de Che Guevara, en 1967, lo afecta a Armando Matelart, y el proyecto Allende, del que participó a través de los cuadernos de Realidad Nacional, el CEREM, lo entusiasmó. En 1972, escribió, junto a Ariel Dorfman, cómo leer el patrón, gran trabajo, por el que básicamente su notoriedad es muy reconocida. Tras el golpe de 1973, de Pinesse, se exilió en Francia. Es muy interesante, en 1976, presenta un documental que está disponible en YouTube, yo invito a los oyentes a que lo miren, porque es muy esclarecedor del proceso histórico que estamos viviendo durante nuestro presente. La espiral es el documental que analiza el gobierno de Allende, pero sobre todo, la incidencia de Estados Unidos para poner un gobierno afín a sus intereses, que fue, todos lo sabemos, el de Augusto Pinochet, cuya economía, no hablemos de los balazos y los desaparecidos, implementa en la práctica toda la teoría de Milton Friedman y sus Chicago Boys. Cuando Armand Matelar se va a Francia en 1973, tiene 37 años. Hoy tiene 86 años. En su último libro de 2009, Un Mundo Vigilado, parece que aún no se hubiera ido de América Latina. Entre otros temas, aborda la propaganda de los medios que le propinan los medios a la Venezuela de Hugo Chávez. Estados Unidos, medios de comunicación, estrategias para dominar la opinión pública. Armand Matelar, su biografía extravagante, nos formula interrogantes a nuestro presente. Los medios de comunicación, ¿nos dicen la verdad? ¿Existen los hechos o son solo interpretaciones? Con estas preguntas hechas a usted, querido oyente, solo me resta decirle muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marcos. Hoy con esta biografía de Armand Matelar, intelectual, pensador justamente de las comunicaciones, de la incidencia de los medios de comunicación. Y podríamos decir que algo muy vigente en relación a la colonización cerebral que parece ejercen desde los países hegemónicos hacia los que son más débiles. Muchas gracias, Marcos. Bueno, hasta el próximo lunes.